Está claro que la energía moderna es una de las industrias clave, un verdadero fundamento del desarrollo mundial. Cuando funciona de manera sostenible, con las reglas transparentes y claras, cuando se desarrollan los yacimientos y se procesan los recursos y las entregas a los mercados llegan sin interrupciones, todo eso crea una base sólida para el crecimiento económico, ámbito social, para mejorar el bienestar de la población. Lamentablemente, esa verdad universal cada vez menos se toma en cuenta por los quienes han adoptado los mecanismos de sanciones ilegítimas y creen que pueden aplicarlos, sacando provecho por sí mismos en el ámbito de energía. ¿De qué se trata? Históricamente, a las manos de Occidente llegaron todos los elementos principales de la infraestructura que abastece el mercado global de energía. Quiero decir, a las decisiones innovadoras de extracción de materia prima, logística, seguros de entregas de recursos, el sistema de pago por esas operaciones, pues lo que al igual que las tecnologías, forma una especie de plataforma de la energía mundial. Las élites occidentales creían que podían cerrar el acceso a estos servicios y a los países a los países que no les convienen en plan político. Asimismo, los dejaron supuestamente al margen del progreso. En práctica, los echaron del mercado. Muchos están de acuerdo conmigo con todas esas herramientas que se utilizan, en primer lugar, como herramientas de una competencia injusta. Y el objetivo está claro, el Occidente no quiere competencia porque no la supera. El Occidente pierde en una lucha justa, por tanto, recurre a la discriminación representada como supuesta solidaridad euroatlántica. Lucha por los derechos humanos, lo que supuestamente utilizan, hay muchos pretextos. ¿Y qué pasa? Al cerrar el acceso a su plataforma, el Occidente impulsó el desarrollo de soluciones alternativas, logística alternativa, seguros alternativos, sistemas de pago alternativos, innovaciones tecnológicas. Cabe subrayar que hoy los que se dedican a eso pasan por un periodo complicado, pero el proceso se está desarrollando. Cabe subrayar que hoy estas decisiones ya no dependen de la influencia ajena. Se construyen para el bochinamiento y sobre la base de una plataforma tecnológica se hacen más eficaces y, lo más importante, más populares. Primeramente, en los países que están ganando terreno, estos países demuestran un alto ritmo de desarrollo económico. En varias ocasiones dije que el mundo moderno entró en la época de los cambios profundos y reversibles. Se está formando la ola nueva de crecimiento del siglo XXI. Este crecimiento se centrará no en Europa o América del Norte. Por supuesto, la base fundamental de la economía americana y fundamental es muy fuerte y funcionan y seguirán funcionando, sin duda. Pero este periodo de frenar va a ser bastante largo, pero el centro se centrará no en Europa o América del Norte, que están perdiendo sus posiciones en la economía mundial, sino que en países de los BRICS, de los estados que quieren unirse a nuestra unión, ven las perspectivas en una cooperación equitativa, considerando intereses nacionales. Ya lo he dicho, pero me gustaría repetir que hay datos objetivos internacionales. En 1999, el porcentaje de G7 en PIB mundial fue 45%, mientras que BRICS 22. Tras el año 2023, el porcentaje de G7 cayó hasta 30% y de los BRICS aumentó hasta 36% y la brecha está creciendo. Hay que destacar que según los expertos internacionales, algunos países de los BRICS, incluyendo China, Rusia, Emirates Árabes Unidos, Arabia Saudita, la dinámica económica será positiva en esos países, pero supuestamente bastante moderada. Esto es lo que dicen los expertos internacionales, mientras que los líderes en cuanto al ritmo de crecimiento serán los estados del así llamado sur global, donde el PIB per cápita todavía está bajo y la urbanización no es tan alta, pero también hay alta natalidad. Eso va a pasar en los países de Asia del sur y sudeste, así como África. Por ejemplo, el presidente de este país, Teodoro Bianca, participa en nuestra sesión plenaria y le vamos a aplaudir. Gracias. Repito, los BRICS. Rusia preside esta organización este año. Considera como su objetivo unirse a los potenciales económicos, crear el espacio de oportunidades para todos las partes interesadas, en desarrollo armonioso, mutuamente beneficioso, o sea, en intereses comunes de nuestros pueblos y nuestros países. Para los países que ya son o serán los centros prometedores de crecimiento, tenemos por objetivo crear una plataforma libre de inferencia ajena, incluyendo la parte de recursos, tecnologías, recursos humanos, finanzas y inversiones. Se trata también de energía, que es un elemento clave de desarrollo de la esfera de economía y social. A pesar de todas sus dificultades, Rusia, y pues hay que destacar que todos los países tienen sus dificultades, sin embargo, Rusia sigue siendo uno de los líderes del mercado energético. En los últimos dos años y medio, las empresas nacionales han logrado reorientar el suministro de petróleo y derivados de petróleo y carbón. Pues si antes el porcentaje de la región Asia-Pacífico era 39%, según los resultados del año pasado, ese número creció 1,5 veces, superando 60%. En general, la cantidad, el porcentaje de países amistosos es 90% en exportaciones de energía ruso. El volumen físico, excepto gas natural, permanece a nivel del año 2021. Rusia está ampliando la geografía y escala de la cooperación energética. Se está construyendo nuevas rutas para los mercados fuertes, incluyendo cooperación con los países de SEI, de la Unión Económica Euroasiática, de Sur Euroasiático. Aumentamos suministro a través de gasoducto Fuerza de Siberia. Continúa creciendo las exportaciones de gas natural licuado. Y esto se convirtió en uno de los productos principales de la ruta del Mar del Norte. Continuaremos desarrollar nuestras tecnologías y crear nuevos centros de transbordo y almacenamiento de gas natural licuado. Vamos a proporcionar los portadores de gas. Y, por supuesto, vamos a incrementar la capacidad de nuestros puertos marítimos de Ártica y Orientales, fortaleciendo la infraestructura de la ruta del Mar del Norte. Nuestros colegas de Rusia conocen el tema, saben de qué se trata. Hay algunas fuerzas que tratan de detener nuestro desarrollo, pero al final no lo van a lograr. En general, ampliamos el corredor de transporte para el año 2020-30. El volumen de suministro debe crecer en 1,5 veces comparando con el año 2021, incluyendo a través de la cordillera oriental ferroviaria. Y si la capacidad ferroviaria de Baikal Amur y Transsiberiana alcanzaban 180 millones de toneladas, en 10 años, este número será 270 millones de toneladas, que permitirá transportar grandes volúmenes de productos energéticos de nuestras regiones de Siberia al sur global. Otra cuestión es la parte financiera, infraestructura financiera, pagos por exportaciones rusas. En este caso, hay nuestras dificultades. Para resolverlo, pasamos al uso de moneda nacional. Nuestros socios están sumamente interesados en ello. Hay otros problemas también aquí, y los entendemos, pero vamos a superarlos. Entonces, el porcentaje de rublo en nuestras operaciones está llegando a 40% en las operaciones en 2023. El porcentaje en intercambios creció casi en tres veces, hasta 39%. Y en la primera mitad de este año, este índice fue 39,4%. Al mismo tiempo, en el marco de la cooperación con los países de los PRI, trabajábamos para crear nuestro propio contorno o sistema de pago, creando la posibilidad de servir nuestro comercio exterior de manera eficaz e independiente. Esto también permite detener el crecimiento de los precios de los bienes importados en nuestros países amistados y permite ser más competitivos en el mercado internacional. Nuestro objetivo es seguir adelante. No limitar nuestra cooperación con las ventas de recursos. Rusia está dispuesta a fortalecer la soberanía tecnológica de sus socios en energía, formando cadenas científicas y de producción. Rusia está dispuesta a construir la soberanía tecnológica de loscentes y de construcción. Rusia está dispuesto a producir la sprechen, Rusia está dispuesta a un rato de comercio exterior,